Tu mañana Bye Cachicha Que usted extrae lo que usted quiere y entonces Viene aquí con unos argumentos Que si la piedra del Himalaya Eso hace tan poco daño Eso hace tan poco daño Que por esa razón El que invirtió su cuarto en un hotel allí Se fue a apoyar el PRM a meterle muchísimos millones Que no hace ningún daño Adelante Danira Caminero Este es mi tiempo More, no te me pongas así José, descuéntame esos segundos Para que la productora no se no Miren señores, darle las gracias A los que nos sintonizan A través de La Roca 91.7 También a través de las diferentes plataformas Digitales de Cachicha Hoy tengo muchos temas, ayer No pude venir y entonces se me han acumulado Pero ayer Que estábamos a 7 meses De la llegada Del PRM a la administración Del estado, de la cosa pública 7 meses que encuentran a un PRM Un tanto desgastado Para tan poco tiempo Con un sinnúmero de protestas Precisamente ayer a las afueras del Palacio Nacional Habían de manera simultánea 5 protestas Unas personas Protestando porque le quieren quitar sus terrenos También estaban protestando Por los pagos de prestaciones laborales Las protestas por las 3 causales del aborto Y ayer también el presidente Luis Abinader se reunió Con todo su gabinete de gobierno 75 funcionarios estuvieron reunidos ayer En el Palacio Nacional Por un espacio de 2 horas Donde el presidente Habló con ellos Referente al tema de educación Se habló también El tema de la transparencia Y el tema de la creación De empleos En el día de ayer También vimos Cómo salió La información que Hacía Elvin En referencia Ahorita De que el ministro De administración pública Decía Que solo ha recibido 34 mil Aprobaciones En el mapa Para nuevos funcionarios Queriendo él Dejar claro Que si los compañeros No están siendo nombrados En el gobierno No es porque Le están poniendo trabas Porque los funcionarios Han salido a decir Que es por un tema De burocracia Miren A los compañeros De la base del PRM Si a usted le piden Una cédula Y le dicen Que hay trabas burocráticas Olvídense de ese nombramiento Porque no hay voluntad Para nombrarlos Aquí es bien sabido Que si se quiere nombrar Una persona Si le piden un currículum Más bien Si a usted lo quiere nombrar Con la cédula Lo hacen Entonces quieren Cargarle todo el dado Al ministro De administración pública Que ese ministerio Tiene bastante trabajo Por demás decir Por el tema De las cancelaciones Cuando uno pasa Por ahí Por la 27 de febrero Ve las largas filas De personas Que están buscando su carta Para saber El monto que le toca De las cancelaciones Entonces Ayer decía también En Twitter El ex secretario general Del PLD Reinaldo Pared Pérez Hablaba de la buena gestión De las buenas intenciones Que tiene el presidente Luis Abinader Y lo felicitó Y es verdad Siempre lo hemos dicho aquí Que el presidente Tiene buenas intenciones Miren ahí el tuit De Reinaldo Él dice Que ve Abinader Un hombre bien intencionado Y que ojalá siga así Que se alegra Y lo felicita Y es así Desde esta tribuna Hemos dicho Que el presidente Abinader Tiene muy buenas intenciones Pero tiene un sinnúmero De funcionarios Que le están Haciendo mucho daño Y no ha trascendido De todo lo que se habló En esa reunión De ayer En ese En ese Donde estaban pasando Balance A los primeros siete meses De gestión Pero yo espero Que el presidente Haya jalado a capítulo A sus funcionarios Porque muchos de ellos Le están empañando Su gestión Hay muchos funcionarios Que están haciendo Un buen trabajo Que están callados Que están bajo perfil Que están dejando Que su trabajo Hable por ellos Pero hay otros tantos Que están Entorpeciendo La buena intención Del presidente Que están ensombreciendo Las buenas ideas Las buenas iniciativas Que tiene el gobierno Con escándalos Innecesarios Entonces El presidente Tiene que tratar De apagar Ese conato de crisis O ese conato de incendio Apagarlo a tiempo Y que no se vea Como que le está dando Largas A temas De crisis Que tiene la administración Que le está Nos está apelando Al olvido Como es el caso Por ejemplo Por citar un caso El caso de Peñaguaba Y los 103 millones De pesos de diciembre O sea Eso se criticó Y quedó ahí No hubo ningún tipo De sanción Pero como es Hay otros tantos casos Tantos escándalos Que nos hemos quedado Esperando respuesta Del presidente A siete meses Este gobierno Tiene tantas crisis Como un gobierno Que tiene cuatro años O sea Son siete meses Pero parecen más Entonces Mi llamado es al presidente A que no permita Que esos funcionarios Que no están En sintonía con él Le continúen dañando Su gestión Y sus buenas intenciones El que no está A tono Con las intenciones Del presidente Simplemente Sáquelo de la administración Porque le está Dañando su gestión De gobierno Eso por un lado Tu mañana Bye Cachicha Sáquelo de la administración